Miércoles 2 de julio 2008 Liga Deportiva Universitaria gana la Copa Libertadores Cambiando la historia del fútbol ecuatoriano Miércoles 28 de enero Se comienza a escribir una nueva página en la historia del equipo Albo La noche blanca Liga de Quito vs Sporting Cristal En vivo y en directo a partir de las 6 y 30 de la tarde El Rey de Copas Ecuatoriano en la cancha de Teleamazonas